Esta mañana estamos aquí en la Liga de Fútbol, en la categoría de 0-11. ¿En qué año naciste, mijo? ¿Tú sabes? ¿En qué año? No sabes. ¿Cómo te llamas? Maximiliano. Maximiliano. Maxi, ¿metiste gol, Maxi? ¿Sí? ¿Es tu primer gol que has metido? Sí. ¿Sí? ¿Nunca habías metido un gol? ¿No? ¿Es tu primero? ¿Y quién te está regañando? ¿Tu mami? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque metiste gol? A ver, dime algo, dime algo. No, yo metí un gol, yo estaba muy feliz, yo metí un gol. Ok, pero ¿y cómo lo hiciste? ¿Me puedes decir cómo metiste tu gol? A ver, dinos cómo, Maxi. No. Ajá. Yo estaba corriendo, ahora, mira, yo estaba corriendo, ahora metí un gol. ¿Sí? ¿Y le tiraste con tu derecha o con tu izquierda? Con esa, y tiraste el cañón fuerte. ¿Sí? Bueno, pues felicidades, mijo, ¿cómo te llamas? Maximiliano. Maximiliano, felicidades por su gol este domingo. Ok, y que meta muchos más. ¿Vas a meter muchos más? Sí. Ok, suerte, Maximiliano. No. Gracias.